El equipo Poblano falló gran cantidad de jugadas claras de gol, causando la molestia de su entrenador Francisco Palencia. Fallamos muchas oportunidades de gol y si no marcamos gol, no hay puntos, tenemos que trabajar muchísimo en la puntería y no hay más que decir. Creo que en el partido de hoy marcan la diferencia un jugador, tuvimos mejor posesión de pelota, más chutes al arco, pero la marca un jugador y merecido su triunfo. Al ser cuestionado sobre el parado táctico de sus jugadores, Francisco Palencia explotó afirmando que los malos resultados del equipo no se deben al parado táctico, sino a las jugadas que se están perdonando en el área rival. No es porque si tienes un delantero nominal o no, si ven el fútbol que se hace, no perdemos por tener un delantero nominal o no, las jugadas que tenemos no las marcamos. Hay calidad en Camilo Zambezo y nosotros no tenemos la calidad para meter los goles que provocamos. Lobos Buap volverá a casa para recibir a las Águilas de la América la próxima semana en el Estadio Universitario Buap, en otra oportunidad para salir del fondo de la clasificación general. Más noticias en MSN. Los 10 estadios más viejos de la Liga 1010. Fuente, referí.